Con 70 mil pesos el primer lugar, el segundo lugar con 30 mil pesos, el tercer lugar con 20 mil, el cuarto lugar con 10 mil pesos. Esta bolsa es una aportación entre municipal y estatal, con las aviones que el gobernador me pidió fortalecer. Vamos a entregar cuentas claras de cuánto se le invierte a cada actividad, como es el fútbol, la pesca también deportiva, el pez vela, que la queremos apoyar con 300 mil pesos esta vez. Entonces tenemos una instrucción de poder fortalecer la actividad económica, que es lo que le importa al gobernador, que es lo que le importa a nuestro cabildo, a nuestros regidores, a una consigna que todas las actividades que pudieran tener beneficios económicos a Puerto, como esta actividad que queremos que sea ancla y que nos comprometemos a fortalecerla año con año, mientras nosotros estemos al frente del municipio, vamos a luchar porque la gente tenga en su bolsillo economía, porque las comunidades tengan productos que venir a ofrecer a Puerto Escondido, porque los hoteleros tengan más habitaciones ocupadas, los taxistas tengan más pasaje, porque haya más actividad económica, yo creo que con decisiones como estas vamos a fortalecerlos. Yo agradezco a mi honorable Cabildo toda la disposición que tiene de poder respaldarme en estas decisiones que se toman en cuestión de los recursos económicos para las fiestas de noviembre por Escondido. Gracias. 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 Gracias.